En 2019, el cineasta mexicano David Sonana nos llevó a explorar un México profundamente clasista, desleal e injusto, en mano de obra, su ópera prima. Hoy, David Sonana presenta Heroico, su segunda película como guionista y director, en la que explora las raíces de la violencia en México, desde la oscura y compleja figura del ejército mexicano. Nombre, Luis Núñez Rosales. ¿Edad? Dieciocho. ¿Alguna condición médica? No. ¿Sifilis? No. ¿Siente o ha sentido atracción o larga en su mismo sexo? No. ¿Ha sufrido abuso? No. ¿Ha tenido armas en sus manos? Mi papá es militar. Él me enseñó a disparar. ¿Está activo? No sé. No vive con nosotros. ¿Ha pensado hacerle daño a alguien? No. ¿Historial de enfermedades mentales en la familia? No. ¿Cómo se siente cuando está enojado? Pues, normal. Solo me siento mal. ¿Necesitas seguro médico? Sí, para mi mamá y para mí. ¿Papeles? ¿Diabética? ¿Antecedentes penales? No. ¿Carta de antecedentes? ¿Hijos? No. ¿Por qué quiere ingresar al Colegio Militar de México? Porque me gusta. Siempre me gustó. Para tener oportunidad de ser alguien en la vida y de estudiar. Siguiente. Heroico forma parte del Festival Internacional de Cine de Sundance. Uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo. Y además está logrando algo que nunca antes se había visto en una película mexicana. Y es que además de ser parte del Festival de Sundance, Heroico también forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín. La prestigiosa Berlinale. Algo que hasta donde se tiene información no había sido logrado nunca por una película mexicana. El estar en estos dos eventos tan importantes de cine en el mundo. Para conocer más de esta película que está haciendo historia para el cine mexicano, aquí una charla con su director, el talentoso David Sonana. Escuchamos. Con mano de obra nos llevaste a una construcción y ahí nos mostraste ese lado tan adverso, tan injusto que ocurre todos los días en nuestra sociedad y que muchas veces ni siquiera queremos voltear a verlo. Y ahora con Heroico parece que nos vas a mostrar esas raíces complejas de la violencia en México desde una de las cosas posiblemente más oscuras y adversas que tengamos, como lo es el ejército, la vida militar de este país. ¿Qué nos puedes contar de eso que nos mostrarás a través de esta nueva película? Pues sí, es un mundo interesante, por no decir otra palabra. Ahora el mundo militar en México es misterioso, en cierta forma hermético, no entra ni sale mucha información de cómo se vive la experiencia de estar dentro de las Fuerzas Armadas. Y en esta película lo que quise explorar un poco es el proceso por el cual pasan los cadetes reclutados, en este caso del colegio militar. Y no solamente eso, porque una capa de la película sería entender el proceso físico, psicológico y todo lo que viven ahí adentro y cómo se va explorando ese mundo desde su punto de vista. Yo creo que eso va a ser muy interesante para la gente en México porque, como te decía, hay muy poca información. Pero más que nada también uno de mis motivos de hacer esta obra era entender y humanizar a lo que muchas veces se puede llegar a caricaturizar en los medios, que son las Fuerzas Armadas, que nosotros casi siempre estamos nada más expuestos a las noticias de enfrentamientos con el narco o atrocidades de ese tipo. Pero para mí también era importante entender quién es esta gente, por qué ingresaron a las Fuerzas Armadas, cuál es su motivación, cuáles son sus metas, qué opciones tenían antes de tomar esa decisión. Y eso también se explora porque para mí es importante entender las dos caras de la moneda, no solamente lo duro que puede ser llegar ahí adentro, sino que también tenemos que juzgar a la gente que atraviesa ese proceso, pues como personas que tienen necesidades y que están ahí por un motivo, que creo que va más allá de querer dispararse contra los narcos, creo que no es algo que nadie escogería por entretenimiento si tuviera otras opciones y eso es lo que también quería explorar en la película. Cuando se habla del ejército en un país como este siempre, como bien lo mencionas tú, tenemos una sola cara de la moneda, la cara corrupta que nos llena de horror y que si uno lo analizara fríamente podría entender mucho de la violencia y de las cosas malas que tenemos actualmente en México. ¿Qué encontraste cuando hablaste con las personas con las que hablaste para crear el guión de esta película? ¿Cuál fue tu mayor sorpresa? ¿Lo que hizo que diera forma a la historia de Heroico? Pues lo primero y lo que más me sorprendió es que me encontré con personas maravillosas, bastante sensibles, no con justo la caricaturización del militar malo que nos imaginamos, sino con gente, digo, que la mayoría de con los que me entrevisté ya no estaban en el ejército, habían tramitado su baja y estaban ya fuera, pero pues es gente que pasó ahí, que pasó varias experiencias, y pues todos, la verdad que la calidad humana que me encontré fue lo más sorprendente, pura gente dispuesta a apoyar, a poner su granito de arena para este proyecto, eso en primera instancia y después platicando ya más a fondo sobre lo que ellos habían vivido en distintas partes de las Fuerzas Armadas, en la médico militar o en la naval o en el heroico colegio militar o nada más, pues así como soldados rasos, platicé con todo tipo de ex militares y las experiencias, o sea, el común denominador es que la experiencia no es nada fácil, pasar por estos trámites institucionales, esta vida es muy demandante en todos los sentidos, especialmente psicológicamente, y pues las vivencias que me iban compartiendo pues eran algo que a mí me sorprendía, o sea, de repente pues yo tenía una idea, iba escribiendo el guión y me contaban cosas que, yo decía esto ni en ficción, o sea, nadie me lo creería si lo escribo yo, o sea, esto que me están contando es tan duro y tan fuerte que tiene que estar muy bien documentado por medio de estas entrevistas, porque tiene que retratar lo que realmente es, y es algo que uno no se puede inventar, son cosas bastante específicas, y pues yo agradezco mucho la colaboración de toda la gente que se dejó entrevistar, que apoyó al proyecto, y además pues los actores de la película, que la mayoría de ellos son ex cadetes en distintas áreas de las Fuerzas Armadas también, y eso pues ayudaba mucho a enriquecer el realismo y la naturalidad con que sucedía la historia. Leyendo sobre tu película encontré información en donde se mencionaba que aquí es protagonizada por un joven llamado Luis, y se menciona quien es sometido física y psicológicamente hasta ser moldeado por el sistema y ser el soldado perfecto, algo que pues de cierta forma estremece, al tener el contexto en el que vivimos, las situaciones en donde estamos, donde de pronto cuando la gente llega al ejército pierde todo, incluido su identidad, y me parece que eso también es clave a la hora de hablar de tu película por todo lo que he leído, ¿cómo puedes hablar de todo esto y de justo eso, de el soldado perfecto, y cómo cuando uno pudiera ser ese soldado perfecto pierde todo lo que era antes de llegar a eso? Pues es una pregunta muy pertinente, creo que parte de las intenciones del proyecto es cuestionar obviamente el status quo, la forma en que se vive, no solamente en México sino en muchos lugares del mundo, entender qué valores están promoviendo nuestras instituciones, en este caso el mundo militar, dentro de los jóvenes, porque son jóvenes al final de 18 años promedio, que entran a las Fuerzas Armadas, entonces cuando tú leíste eso de convertirse en el soldado perfecto, pues la referencia es el soldado perfecto para esa institución, y la pregunta que yo me gustaría hacer, y creo que es lo que se analiza en la película, es quién es el soldado perfecto, cuál es el soldado perfecto, y en qué se tiene que convertir para hacerlo, y el proceso para llegar a eso obviamente es, pues intenso, y lo que estamos diciendo, es lo que estamos mencionando hace rato, la presión física y psicológica a la que se someten para convertirse en eso, y en cierta forma perder su identidad, porque un individuo en estos sistemas, pues carece de valor más que un colectivo, y eso es lo que en cierta forma se está fomentando, y lo que aborda la película. Michelle Franco nuevamente se convierte en tu productor, en esta segunda película de tu filmografía, y pues bueno, recordando un poco la última película que tuvo él en los cines, una de las cosas que más polémica causó de nuevo orden, fue la presencia de los militares, y la forma en la que se le retrató a través de esta película, ahora que los militares están literalmente hasta en el metro, al menos en esta ciudad, ¿has hablado con él con respecto a cómo la gente puede recibir esta historia? ¿Cuál puede ser la reacción del público ante la forma en la que retrates a estos personajes, a esta institución mexicana, que inspira muchísimas cosas negativas, por decir lo menos? Pues realmente no con anterioridad, o sea, no es como que platicamos de eso antes de que yo empiece a escribir, ni nada, más bien la libertad, y tenemos una relación obviamente cercana, pues ya es nuestra segunda película, bueno, que él produce, y nuestra relación, pues ha sido mucho de, también, él, él también es director, escritor, y él tiene sus proyectos, y pues yo, pues también voy escribiendo lo que a mí me llama la atención, las cosas que yo quiero expresar, después obviamente hay afinidades, ¿no? Si no fuera por eso, no podríamos trabajar juntos, y creo que no solamente nosotros, o sea, películas mexicanas que toquen la temática de la militarización, pues hay bastantes, a lo mejor no tantas como sería necesario, pero, pero bueno, la violencia en México no es algo, que no sea ajeno a nosotros creadores, cineastas en este, bueno, cineastas, pero también artistas, ¿no? Y el arte yo creo que en México refleja mucho, pues la situación que está, que está pasando la sociedad, ¿no? Los artistas al final, la tarea que tienen es entender, el contexto en el que están viviendo, con sensibilidad, asimilarlo, y tener una voz que dé visión a lo que, a lo que se está experimentando como sociedad, a lo mejor digiriéndola por medio de una obra de arte, para que el público tenga acceso a una visión, a lo mejor distinta a lo que están acostumbrados ver en los medios, o en, o en este, pues sí, en la política y demás. Entonces, en este caso, pues Michelle y yo tenemos afinidad por temáticas, como con muchos otros directores y creadores, que estamos hablando de temas que nos preocupan en México, ¿no? Y las conversaciones con él siempre son muy abiertas, siempre intentando, pues, tener obviamente la libertad de crear lo que, lo que para mí sea trascendente, ¿no? La historia que yo quiera contar, y después, pues sí, más como colaboradores, como amigos también, pues tenemos conversaciones de, de cuál podría ser la reacción del público, del, del ejército en sí, del, del gobierno, pero, pero no va más, más allá de eso, ¿no? Es libertad creativa, y después, pues, entender cuál es la mejor forma para que la película le llegue a la mayor cantidad de gente posible, esa siempre es nuestra prioridad. Claro. Sé que después de Sundance vienen, vienen noticias muy buenas para Heroico, ¿qué nos puedes adelantar de eso que, que se vendrá, que es, que es también muy importante para la película, y que, y que, bueno, pues eso se, eso se, se hablará cuando, en su momento, cuando sepamos de esos otros festivales donde va a estar. Mañana se anuncia la película en el Festival de Berlín, entonces también estamos muy contentos porque es la, la primera película mexicana de la cual yo tenga noticias, que, que va a Sundance y también a Berlín, ¿no? Este, es, es un, eso habla, yo creo, del impacto que está teniendo esta película internacionalmente, y, y de la, de la vigencia que tiene la temática, y creo que al final, pues eso se va a reflejar también con el público mexicano, pero contentos de, de, de ir a estos dos festivales de, pues de la más alta categoría, y poder compartir la película con el público internacional, este, y generando también, pues interés en México, ¿no? por, por noticias como esta, de ser la película, la, la primer película que va a ambos festivales, entonces, pues ojalá que, que la gente se interese y, y pueda llegar a, a mucho público, ¿no? Pues nos dan la oportunidad de tener la, la, la premia europea en Berlín, y la premia internacional en Sundance, entonces, pues que, que mejor, ¿no? Y en México, ya, es muy pronto para hablar de, de cuando Heroico llegue a México, o ya tienen planchado algo que quieran lograr en este año. Pues la meta es, estrenar en el segundo semestre de, del 2023, yo creo que, 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 que ahí vamos a llegar, entonces, pues a trabajar para, para, para cumplir esa meta, y, pues a realizar lo que es más importante para nosotros, que es, que la película sea vista por el público mexicano, ¿no? Es una película que yo concebí en México, que, que está dirigida a público mexicano, ¿no? Y, pues no hay nada que me emocione más, que, que poder llegar aquí, ya, a este público. Pues enhorabuena, querido David, que así sea, que sea una, gran estadía en Sundance, lo mismo en, en Berlín, felicidades por este nuevo proyecto tuyo, me quedan muchas preguntas, pero, esas me las guardaré, para cuando tenga oportunidad de ver la película, y podamos platicar, como lo hicimos con mano de obra, que me encantó, desmenuzar esa historia contigo, y estoy seguro de que está, con gusto. Con gusto, cuando la veas, nos echamos todavía nada. Aunque sea en un coche, no importa. Donde sea, ¿no? Donde se pueda. que sea en un coche, que sea en un coche,